Por cierto, miren, una resolución de la Suprema Corte de Justicia está diciendo dos mujeres pueden cobrar la pensión de un hombre, dos viudas pueden cobrar la pensión de un hombre. Pero no puede haber dos viudas, solo puede haber una esposa que pierde a su esposo y es viuda, pero ya dos no puede haber. Pues ya ves que sí, a ver. Eran dos dependientes, pues cómo no. Sí, exacto, como lo está diciendo Mario. Pero no, las dos pueden, no pueden ser legalmente, no pueden las dos ser esposas, una es exesposa y la otra puede ser esposa. Decidiendo eso, no están decidiendo eso. Las dos son viudas en automático. No están decidiendo eso, están decidiendo que debe pagarle a su, a las dos, porque una fue su esposa y la otra concubina. Así de fácil. A ver, a ver, dos mujeres por separado se identificaron como viudas de un mismo hombre, demandaron a petróleos mexicanos, querían ser reconocidas como legítimas beneficiarias de los derechos laborales, pues derivados de la muerte del esposo, la pensión y los beneficios que dan. Inicialmente, la Junta de Conciliación y Arbitraje determinó declarar a ambas cónyuges como beneficiarias del trabajador fallecido. Pero las dos mujeres y Pemex se inconformaron, diciendo, yo no le voy a dar a las dos, y las otras diciendo, a esta, ¿por qué le van a dar? Bueno, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde dicen que sí, los trabajadores de Pemex deben designar como beneficiarios, entre otros, a su cónyuge, lo que da lugar a que dos personas que acrediten haberse casado con el mismo trabajador, pueden ser declaradas beneficiarias. ¿Pero las dos eran cónyuges vigentes en ese momento? Según la ley, sí. Pues él era vígano, entonces. Sí. Pero eso no le toca a la Corte decidirle. Exacto. Ah, no se le está juzgando a él. Exacto. Aun cuando alguna de ellas no haya sido designada previamente, lo cual resulta acorde con el derecho de protección a familia, el trabajador puede designar a los hijos o al cónyuge que dependan de él y que reciban las prestaciones que ahí indican. Pero si dos personas reclaman sus derechos como esposas, no se pueden excluir a los que no han sido señalados previamente. La persona que no fue designada beneficiaria con presentar su acta de matrimonio vigente acredita que también es cónyuge. Así que ahora, la pensión del hombre, mitad y mitad para cada uno. Pero es importante la mención que se hace ahí. Si no se estipula con anticipación quién es el beneficiario, si no hay un hombre, pues puede llegar una, dos, tres mujeres a mostrar el acta de matrimonio. Sí, sí, y si es oficial el acta, las reconocen como beneficiarias de lo que haya obtenido el trabajador. Lo bueno es que Petróleos Mexicanos tienen muy buenas pensiones, les va a alcanzar. Triste para el limpiado federal. Es una decisión salomónica. Sí. A ver, pero... A Salomón le llevaron dos mamás a un niño y decían, es que el niño es mío. No, 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 el niño es mío. Y se lo jaloneaban. Entonces Salomón dijo, a ver, vamos a partir al niño y que cada uno se lleve un pedazo del niño. Uno estuvo de acuerdo y la otra no. Bueno, entonces dice, ah, la mamá verdadera es la que no estuvo de acuerdo en que maten al niño. Renunciando a todos los beneficios. Que se lo quede, pero que no lo corten, dijo. Sí, pero que esté vivo. Que esté vivo. Entonces dice, ah, ella es la mamá. Y ya se lo digo. A ver, pero aclarando lo que dijo Etel, aunque uno de ellos fue designado como beneficiario, no excluye al que no se ha señalado si tiene su documento. Ah, cambia mucho la situación entonces. Es decir, aunque yo diga fulanita, si llega perenganita también con un acta, puede hacer valer sus derechos. Pero según las leyes, un hombre no puede tener dos actas de matrimonio. En este país se puede todo. No estamos discutiendo eso. Puede tener cuatro, cinco. Claro, claro. Pero hay uno que no, hay tres, cuatro, cinco. Si hay cinco, hay cuatro que no son válidos, Manelic. Según la ley civil, según el código civil. Ya viste que no. Se están transgrediendo todo eso. Están mal, porque los códigos están muy claros. Pues sí, pero aquí se trata de impartir justicia, no de respetar los códigos. Exacto. Aquí, si él violó la ley casándose tres veces, ese es otro asunto que no le corresponde decidir. Se invalida. No invalida. Sí, se invalida. Según la ley se invalida el segundo matrimonio y el tercero y el cuarto y los que haya después del primero. A veces está la Suprema Corte. No fue el juez de la esquina el que decidió eso. Fue la Suprema Corte del país el que dijo nada. Ahora, las dos reciben y ya. No hay, no hay, es inapelable eso. Todo lo que dices no cuenta porque fue la Suprema Corte la que decidió. Qué bueno que no se va a poder modificar la ley para ampliar la pensión. Si no, habría cinco matrimonios de cada uno, la verdad. Hombre, me crearía de viudas. Para empezar, es culpa de los hombres generalmente que son los que no arreglan eso. Se separan de la pareja y nunca formalizan la separación. ¿Por qué no les da la gana? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no pueden? Vienen dos esposas en distintos lugares. Pasan el tiempo con una y luego se pasan otros meses con la otra. Y así viven toda la vida. Ah, claro. No les dan cuentas a nadie y no les importa. Cállate hasta que se mueren. Es la buena. Se conocen las familias. No sabían unas de otras. Cállate. Algunos avisan. ¿Nada más te aviso? Para que si algún día te encuentras a tu hermana no andes de canijo. Dice una noveladora. O se mueren en otro estado. Y historias tengo en ese sentido. Tres mujeres. ¿Tres, eh? Tres, tres. Vive en un estado, pero como su actividad lo llevaba a diferentes estados. Se casa en Veracruz. Muere en Guerrero. Les avisan a la familia de Veracruz. Es cuando se conocen los medios hermanos y se entera una tercera de Tlaxcala. Ahí llegan las Tlaxcala y las de Guerrero a los funerales en Veracruz. Y resulta que hay cerca de doce hermanos intercalados en las edades. Y es cuando se descubre todo. Claro que se puede. Con las tres casados por el civil. Yo conocí a una persona así. Sí. Y además se jactaba de no haber trabajado un solo día en su vida. Achis, ¿cómo? Fue un vago. Pero, ¿cómo le hizo para mantenerlos, darles de comer? No sé, pero estafaba a gente, yo no sé. ¿O será que ellas eran las que apoyaban y él solo ponía el amor en los nidos? En los niños. Pues sí, aquí, ¿quién platicó? Que había uno que hasta les ponía el mismo nombre a los hijos y que compraba las mismas cosas para los distintos hogares. Como un espejo. Lo platicaba Héctor de un actor. No, Héctor, no. Sí, Héctor lo platicaba. ¿De quién? De Joaquín Pardavé. Que tenía dos casas y las dos amuebladas igual. Creo que Joaquín Pardavé. Sí, 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 sí. Sí, lo platicaba Héctor aquí, ¿cómo no? Y tenía las casas amuebladas idénticas para no equivocarse. Sí. Ya se murió y de todos modos le sigue cumpliendo a las mujeres. Patricia Arellano, este sí se pasó de listo y ahora salió Ganón. Las dejó aseguradas a las dos. Además, la primera es la primera, aunque se haya casado con cinco minutos primero de la segunda. ¿Y qué? Pues la segunda se está riendo, también se llevó su pensión. ¿Cuál es? Qué bueno que las dos no han de haber quedado muy conformes de que su archienemiga rival le esté quitando el 50% de sus beneficios. Pero me parece salomónica, como dijo Mario, la decisión. Hilda González, hay nanita, y muchas pensamos que somos únicas esposas. Y luego, ¡oh, sorpresa! Oye, ¿y de eso a nada? Es eso. ¡Hachis, achis! ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, mejor, prefiero verla compartida antes de que se vaya, como dice también la canción. Si la primera esposa no hubiera tenido el beneficio que tuvo la segunda, pues se hubiera quedado sin nada, sin el hombre y sin el dinero. Si la segunda no hubiera sido reconocida, se hubiera quedado igual, sin el hombre y sin el dinero. Al final las dos ganaron, ¿sabes? Se quedaron sin él y con su dinero. ¿Quién es esa? La forma de garantizar que no tenga otro es que nunca se vaya de casa. Que siempre esté ahí. Es muy difícil que tenga otro si nunca sale de la casa. Pero si se va un mes de viaje, pues ya. Un fin de semana, Mario. Mario. No necesitan un mes. El fin de semana. No necesitan salir. Mira, acuérdate del famosísimo Arnold Schwarzenegger. La tenía en casa. Exacto, se la llevaron a su casa. Ajá. Ahí le jincó el hijo y vámonos. Y disfrutaba lo mejor de los dos mundos. La amante con el chiquito y la esposa famosa con dinero, con sus hijitos. No necesitan salir. No. Gianesa. El primer matrimonio es el que cuenta. Los otros son nulos. No. No. Ya vio que no. Es muy difícil de entender que la máxima autoridad de este país acaba de decir que no. Que no le interesa eso. No es difícil de entender. Es difícil de aceptar para muchas mujeres que defienden su territorio. Y como la primera mujer. La primera, pero si hay una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿De qué vale que haya sido la primera? Lo importante es ser la última, ¿sabes? Porque es con la que se quedan o donde mueren. Depende. Pues sí. Sí. Sí, sí, sí. Y generalmente. No quiero ser la primera, quiero ser la última. Oti, no es cierto, Manelik. Sí se invalida. Pues no. ¿Qué dicen? No me lo diga a Manelik, dígaselo a la Suprema. Suprema. Pues sí, ¿qué me están diciendo a mí?